Buenas canciones que hace muchos años Don Alfredo tuvo la oportunidad de ejecutar y todavía la ejecuta, pero el acordeón de Daniel Ortega también se escucha con alegría y sabor y usted la puede tener la oportunidad de disfrutar esta noche Tema Musical de la Noche 3 Canciones en un solo acordeón Junto para siempre Blanca, Margarita y el Bim Bim No, 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 no No, 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 no Regresa No te voy a hacer No te voy a hacer Perdóname Si sabes Que cometí un error Entiéndeme No te voy a hacer Necesito de tu amor No quiero verlo ahora Siento tanto tu calor Y Bi Siento tanto tu calor No me voy a hacer No te voy a hacer No me voy a hacer Regresa, no te vayas por favor, perdóname Si sabes, te convierte un terror Enténteme, no te vayas ahora Necesito de tu amor, no quiero ver la boca Si no tengo tu calor Ya, huamaya Ya, huamaya Para darme cuenta, de que mi vida te pasa no sé Ay, no te engañes, hoy también me quieres Ya vamos a vivir, junto para siempre Música Te voy a prohibir, junto para siempre Música Abrígame mujer y sentiré, que tu querida siempre me llamaba Abrígame mujer y ahora, que llegan los momentos para hablar Música Abrígame mujer y sentiré, que tu querida siempre me llamaba Abrígame mujer y ya verá, que llegan los momentos para hablar Música 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 Música